Y en esta nueva dosis de hoy, veremos la dura acusación a Messi por Griezmann. Dani Alves se acerca a Boca, Gallardo sorprende a River por estos cambios y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y después del cargado resumen de ayer, bienvenidos a una nueva dosis con todo lo más destacado de este martes, donde tendremos toda la mejor información del día, alguna que otra polémica y repercusión, junto con toda la previa de esta fecha FIFA que se nos acerca. Y mientras nos preparamos, les quería desear muchas fuerzas a todos los estudiantes en esta comunidad que están a full. Algunos estudiando con todo para los parciales y otros seguro haciendo los trabajos para el colegio. Vamos, que ya es el último esfuerzo del año y después ya en unas semanas van a poder estar tranquilos ahí disfrutando y espero que haya un buen verano en medio de esta pandemia. Así que nada, último esfuerzo, muchas fuerzas y nada, éxitos. Y me salió sin querer el Joaco hermano mayor ahí, ¿no? Pero bueno, ya sin más decir, gracias por tu aguante de todos los días, por suscribirse y también a los que comparten cada video con sus amigos. Mi nombre es Joaco y vamos ahora a despejarnos un rato juntos en este gran video de hoy. Y en tanto las elecciones europeas se preparan para los amistosos que estaremos viviendo en el resumen de mañana, en Sudamérica los planteles de a poco empiezan a completarse para las eliminatorias. Uno de ellos es Brasil, que ya cuenta con un Neymar al que en medio llegaba a su país le suspendieron su cuenta de Twitch. Para muchos fue por copyright al usar distintas canciones en sus streams. Pero para el 10, entre risas, fue por filtrar el número hace días de su amigo y compañero Richarlison. Por causa de un pumba. 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 Ahora, cansado de las críticas a Grisou por su flojo rendimiento en el Barça, decidió romper el silencio en la prestigiosa revista France Football, revelando las actitudes que tuvo Leo con él, matando su confianza. Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos. Su actitud ha sido deplorable y le hacía sentir mal. Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi él no tenía ningún problema. Pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él o estás contra él. Griezmann solo va a intentar solucionar sus problemas en el campo. Nada más. Nunca entrará en conflicto con nadie. Y no es falta de personalidad. Le encanta el fútbol y solo eso. No quiere entrar en problemas con nadie. Le he visto pasar por tantos momentos complicados que sé que ahora saldrá adelante. Pero tiene que entender que es el club el que está enfermo, no él. La temporada pasada cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó una pelota. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa. Y eso sin dudas debe haber dejado su huella en Antoine. Igual no estoy diciendo nada nuevo. Esto de Messi es evidente y visible a todo el mundo. Y aunque al final parece que Messi habría aceptado a Griezmann, ¿Vos qué opinás de estas acusaciones? ¿Crees que son ciertas tantas revelaciones contra Messi? Y mientras siguen cuestionando las actitudes de Leo en Europa, en Argentina todo es apoyo al 10. Que como revivimos en el resumen de ayer, después de alguno que otro video viral, destacó temprano por ser el primero en llegar. Y a la tarde por su marcada sonrisa al reencontrarse con todos sus compañeros. A pesar de tener alguna que otra molestia en su tobillo, por la que arrancó como suplente en su último partido con el Barcelona. Y en tanto los arqueros de la mano del profe Tocali trabajaban su juego con los pies por separado, también destacarían el regreso de Ángel Di María, que al igual que Leo no dejó de mostrar su alegría al volver a la selección, y la resolución del tema Martínez Cuarta, que tras arrojar negativo en su test, pudo ser liberado de Italia para viajar rumbo a Argentina. Y con todo el plantel en orden, ahora Scaloni deberá trabajar para encontrar el triunfo el jueves ante Paraguay, que como expresó Ángel Romero, confían dar la sorpresa en la bongonera. Y vos, ¿quién crees que ganará? Mientras el BT trabaja, en Sudamérica después de confirmar la final de Sudamericana, el 23 de enero en el Estadio Kempes, hay varios técnicos que se quedaron sin trabajar. En Uruguay, el loco Abreu, que a sus 44 años dejó de ser entrenador y jugador del Boston River por malos resultados. Y en Brasil, como adelantamos ayer, finalmente el Chacho Coudet dejó el Inter de Porto Alegre, puntero en el Brasileirao, y clasificado a octavos de Libertadores, para sumarse al Celta de Vigo de España. En su lugar, contrataron a Abel Braga, un exjugador del Inter que enfrentó a Boca en la Copa, como DT del Fluminense 2012, cortando un invicto de 36 partidos en fase de grupos, pero también cayendo en cuartos 2-1. ¿Y cómo le irá en dos semanas nuevamente ante el Ceneise? Igual, un poco más sorpresivo estuvo el Flamengo, que despidió al técnico Torrent después de solo 3 meses de trabajo, tras recibir dos goleadas seguidas por 4 goles, poniendo en su lugar al histórico ex arquero Rogelio Zeni, que dejó el Fortaleza en una irregular campaña, con el desafío ahora de vencer a Racing en octavos. ¿Le favorecerán estos cambios a la academia? Por ahora, BKCC, sin pensar en lo de afuera, quiere enfocarse para resolver su falta de gol, a pesar de sus numerosas chances creadas. En medio, espera por la recuperación de alguno de sus 8 futbolistas lesionados, con Reniero, Milgarejo, Solari, Cristaldo, Soto, Zitanich, Neri Domínguez, y más complicado, el Chelo Díaz. Mientras que en la vereda de enfrente, Independiente cerró ayer un agónico empate 1-1 contra Colón, en su día especial, homenajeando con este parche a los 40.000 hinchas, que los apoyaron el año pasado en la final de Sudamericana, que pudo haberlo terminado con victoria, si no era por la atajada del gran arquero Sosa que tapó este penal, convirtiéndose en la figura del partido por cuarta vez consecutiva, cumpliendo encima lo que prometió hace días en el programa de 90 minutos. Otro empate agónico fue el de Talleres Lanús, que finalizó 1-1 por este gol de Ausky a los 93 minutos, cumpliendo con la infaltable ley del ex, cerrando la jornada con otra igualdad, esta vez 2-2 entre Central Córdoba y Defensa y Justicia, cerrando así la fecha 2 con estas posiciones. La zona 1 lidera Atlético Tucumán con puntaje ideal, seguido por Unión y un irregular Arsenal, destacando Racing el gran favorito en el último lugar. En la zona 2, más peleado líder independiente con Colón, escoltados por Central y Defensa. La 3 la domina Banfield, seguido de cerca por River y Rosario, teniendo a Godoy Cruz al fondo. En la zona 4 aparece Boca con 6 unidades, acompañado más abajo por Talleres y Lanús, teniendo a Newwells aún sin unidades. La quinta, también muy peleada, cuenta con San Lorenzo y Aldocibe arriba, teniendo atrás a argentinos y estudiantes. Como último en la zona 6, Gimnasia empata con Huracán, Vélez figura tercero tras sus dos empates, y el patrón en el último puesto. Para vos, ¿quiénes son los favoritos para ganar esta copa? ¿Cuál es la sorpresa hasta ahora del torneo? Y justamente sobre sorpresas, mientras Maradona sigue internado buscando mejorarse cuanto antes, para volver a su vida normal, en Gimnasia alertó la inesperada renuncia de Pelegrino como presidente del club, sin aclarar motivos. Según los periodistas, se cree que por no estar de acuerdo con el resto de dirigentes, con los que pretendía llegar a una unidad. Igual, con esto se abrió la fuerte interrogante. ¿Qué decidirá ahora Diego? ¿Seguirá siendo técnico de Gimnasia? Y ahora, solo hay dudas. Hasta el momento, las únicas decisiones que se hicieron presentes, fueron primero en estudiantes, confirmando que a pesar del accidente de Tobio con un remis, en el que terminaría falleciendo una mujer, el jugador se seguirá entrenando hasta que lo decida la justicia. Después, con el uruguayo Silva, que a pesar de su reclamo contra el doping positivo por su tratamiento para tener un hijo, el tribunal determinó que la sanción seguirá en pie, y estará dos años sin poder jugar. Y a sus 39 años, ¿se terminará retirando? Y en tanto Soso, está analizando cómo reemplazar la ausencia de los hermanos Romero en San Lorenzo por su compromiso con la selección. En River, la sorpresa la daría otra vez Marcelo Gallardo, que fue protagonista en el último resumen por su posible nueva formación de cara a las siete bajas que comentamos ayer. Sin embargo, después de hacerse viral por la diferencia en su vestuario para la Libertadores y para el torneo argentino, hoy, ¿tiraría el tablero no conforme con lo que se pensaba? E innovó con una nueva y sorpresiva formación para enfrentar a Godoy Cruz, destacando con un 4-4-2 con Bolonia en el arco, en la defensa con Casco, con perfil cambiado, reemplazando a Montiel, con Enzo Pérez por primera vez como central, cerrando la saga con Pinola y Angileri. Al medio probó cerrados a Poncio, de vuelta a la titularidad, junto con Sosa, y Carrascal y Ferreira por las bandas. Mientras que arriba el muñeco analiza poner a Prato o Álvarez para que acompañen a Suárez. Una nueva alineación en la que buscará una mayor solidez en el juego. Empezando con Enzo Pérez, que de gran rendimiento, podría darle una variante más a la hora de salir jugando, construyendo mejores jugadas desde abajo. Aún así como defecto, resalta el flojo juego aéreo de Enzo. Sin embargo, ¿a vos qué te parece esta nueva formación? ¿Harías algún cambio? Y mientras Gallardo sigue preparando variantes, el Monumental sigue preparándose para el 2021, con nuevas obras en las tribunas, mejorando ahora la visión en las últimas bandejas. Por otro lado, en Boca, el plantel no estaba preparado para recibir la lesión del Toto Salvio, que finalmente por los estudios, se conoció que sufrió un desgarro, por el que estará cerca de tres semanas afuera, perdiéndose así la ida de los octavos ante el Inter de Porto Alegre. Y aunque el Toto aclaró que hará todo lo posible para llegar al partido, desde el cuerpo médico no quieren arriesgarlo, y prefieren que esté al 100% para la vuelta. De esta mala noticia, a pesar del mal momento que confesó que vive Carlos Tevez en el resumen de ayer, hoy siguieron cayéndole elogios al Apache por su gran nivel en Boca, llegando a los 10 goles en 14 partidos, una cifra que nunca antes la alcanzó en toda su larga carrera, sumando valor al encontrar este increíble rendimiento a tres meses de cumplir 37 años. Un presente que para muchos merece selección, así como debatieron ustedes en el resumen de ayer. De selecciones, uno que quedó afuera es Sebastián Villa de Colombia, una ausencia después del rumor que iba a estar convocado, de la que decidió hablar su DT Queiroz, confirmando que Sebastián sí estaba en los planes, pero al final lo bajó por no verlo con rodaje, y no por la presión de la prensa por su denuncia en pie, expresando duramente que él no es quien para juzgarlo por su vida privada. Una frase que no cayó tan bien, como si lo harían para los hinchas de Boca, las de Dani Alves en su última publicación. Para algunos, con sabor a despedida, de un San Paulo que no cumplió sus expectativas después de las eliminaciones de Libertadores y Sudamericana. Y a pesar que cuenta con contrato hasta 2022, varios periodistas confirman que el brasilero a sus 37 años ya le expresó al club su deseo de irse a fin de año. Su destino, para muchos, Boca, corre con una gran ventaja por el fuerte deseo de Dani Alves, que estaría hasta dispuesto a no exigir el mismo salario que recibe ahora, con tal de sacarse el gusto de jugar en la bombonera. Una llegada en la que cuentan que Riquelme sería fundamental pensando en reemplazar a Bufarini con una estrella que le gustó siempre para Boca. Y hasta ahora son solo rumores de la prensa que suenan cada vez más fuerte, ante un incierto futuro del 10 del San Paulo y la inminente salida de Bufarini. ¿Y qué será de Dani? ¿Armará las valijas para Boca? ¿O apagará este sueño por otro destino? Y con esto nosotros terminamos el resumen de hoy y me gustaría que me digas ahora vos qué opinás. ¿Qué te parecieron estos movimientos de Gallardo? ¿Lo ves bien a Enzo Pérez de Central? ¿Y pensás que se puede dar lo de Dani Alves a Boca? ¿O crees que es todo humo? Decime tu importante opinión en la caja de comentarios, nuestro lugar del debate donde no podés faltar. Y no te olvides tampoco de dejar tu me gusta y de suscribirte a esta gran comunidad que vive el fútbol y la vida día a día. Mi nombre es Joaco, espero que hayas tenido un gran martes y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!